bueno aquí estamos con la niña consuelo otra vez ahorita este me está este cómo se llama enseñando a ser dulce de nancy delicioso dulces aquí me ha puesto a mover aquí a menear con esta paleta para que el humo salga dice ella pues ella todos los años hace este rico dulce y pues aquí nos da a probar a todos que esto no es para vender es para para comer aquí entre familias verdad niña consuelo entonces este cada año probamos aquí estos ricos dulces como antes mencioné y pues a ella le quedan muy ricos de hecho ella sabe hacer también de coco y de leche también entonces bueno la cima un poco tarde aquí para que ella nos hubiera explicado cómo es el proceso de hacer este dulce pero yo creo que no es demasiado tarde nos puede explicar ahí cómo hace como hace usted para para preparar esto niña consuelo ok explícanos de ahí dice que no quiere salir ahora en el vídeo va entonces cuéntanos ahí cómo usted hace para para preparar todo todo esto que es el rico dulce de nancy se muelen los nancy y después con agua se ponen a herver ahí para que se cuezan bien y se le echa dulce de panela también los nancy los muele usted en el molino o en la licuadora en la licuadora en la licuadora en la licuadora entonces después ya que tienen la masa de nancy digamos ya la este la mena yo desde ayer estamos estamos en eso desde ayer desde ayer estamos en eso en la mañana y ahora también dos días de juego muy bien entonces es un proceso un poco largo así que si alguien da deseo de comer este dulce de nancy inmediatamente pues está en problemas porque tiene que esperarse por lo menos dos días verdad bueno después de que y cómo sabe cuándo esto ya está listo porque si tengo rato de estar moviendo y no sé si ya estuvo o que pasó no estaba todavía no queda hasta que seca la hasta que ya se consuma la miel hasta entonces entre dos horas para estar porque ya de ayer estaba en el juego y acérqueme la toma de cómo cómo se que está seca la miel que no se mira que no se mira el viento ya y este entonces el hecho de mover esta paleta es para qué para que no se ahume verdad cuando empieza cuando recién la hecha usted aunque cuando cuando echamos este la pasta digamos de nancy queda está de este color y aquí no tiene no tiene dulce todavía verdad bueno entonces ve aquí la diferencia ya color este café oscuro vaya así entonces no es café oscuro café oscuro este es café oscuro entonces no es café oscuro no existe este perol da para alrededor de cuantos nances niña cosuela una ropa de nances es decir de dulce de nances aquí tenemos a daniela también tras de cámara enfócame a daniela ahí por favor venga daniela ayudarme a mover esto daniela también es muy fuerte ayúdame ahí tantito ella también aprende aquí la tía le enseña a mover esto así que les invitamos a que nos acompañe a comer dulces porque ya en unos 10 minutos quizá para daniela unos 10 minutos están listos los dulces tenemos ya cuando esté un poco frío vamos a hacer las chibolas y pues ahí vamos a tener los dulcitos daniela consuelo sabe hacer de todo bueno aparte de eso que tiene una hija chef también verdad y pues creo que el gusto por cocinar se le ha dado a a Mirnita que es la hija de ella debido a que ella le ha enseñado pues este no sé muchos tips de cocina ya que prácticamente toda toda la familia de ella son famosas por saber cocinar muy ricos entonces aquí terminamos el vídeo con esta movida de los dulces los invitamos vamos a levantar aquí un poco Steven ya quiere un poco pero ahorita está caliente Steven bueno hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver